Buenos días, aquí estamos para ampliar un poco el concepto de espacio vectorial que estuvimos viendo la clase pasada. Recordemos que un espacio vectorial es una estructura matemática formada por un conjunto de vectores, una ley de composición interna y una ley de composición externa. Hoy vamos a hablar precisamente de los vectores. Habíamos definido que un vector es simplemente un segmento orientado con un origen, un extremo y una medida. Además, todo vector presentaba un sentido que está indicado en el extremo por la flecha y una dirección que es la recta de acción donde se mueve el vector. La medida, o sea, el módulo, no tiene unidad de medida, no es ni metros ni centímetros, es un número, es el número de unidades que entra en el vector dado. ¿Cómo vamos a determinar esa medida? Esa medida la vamos a determinar sumando la recta al cuadrado de las componentes. Es decir, si el origen es x sub 1 y el extremo x sub 0, puedo hacer raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más z1 menos z sub 0 al cuadrado. También habíamos hablado de vectores equipotentes y que la expresión cartesiana de un vector la podíamos obtener considerando el vector equipotente al lado que pase por el origen de coordenadas. De esa forma, puedo operar nada más que con las componentes del extremo del vector, un punto, ya que las coordenadas del origen es el punto 0, 0, 0, con lo que facilito el cálculo y por lo tanto puedo expresar al vector como una terna con las tres componentes del punto del extremo, es decir, u igual a la terna compuesta por u sub x, u sub i, u sub z, o bien como la suma de los productos de las componentes por el versor correspondientes. Es decir, vector u igual a sub x por versor i más u sub i por versor j más u sub z por versor k. Por favor, no mezclen las notaciones. Por lo tanto, dado un vector, el vector asociado es aquel que tiene igual dirección, sentido y módulo que el dado, pero cuyo origen es el origen de coordenadas, como vemos en el gráfico. Entonces, ¿cómo consigo yo las coordenadas del vector asociado? Voy a conseguir las coordenadas del vector asociado restando cada una de las componentes del extremo a la componente del origen. Es así que en el vector b, que está dado por los puntos p sub cero, p, la componente x la obtengo haciendo x menos x sub cero, la componente y haciendo y menos y sub cero, y la componente z haciendo z menos z sub cero. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva, tenemos un vector p sub cero, p, de coordenadas 4, 4, 1 y 1, 5, 7, restando p menos p sub cero, voy a obtener su vector asociado con componentes menos 3, 1, 6. Vamos ahora, veamos ahora las operaciones con vectores que son la suma y resta de vectores y los productos entre vectores. Veamos primero la suma y resta de vectores de igual dirección. Para los vectores de igual dirección vamos a tener la suma de igual sentido y de distinto sentido. Para la suma de vectores de igual sentido, el vector resultante tendrá igual dirección y sentido que los vectores dados, y su módulo será la suma de los módulos de los vectores dados. Mientras que si tengo vectores de distintos sentidos, el vector resultante tendrá la misma dirección que los dados, pero su sentido será el sentido del vector de mayor módulo. Y el módulo, para el módulo se restan los sentidos. Veamos ahora qué pasa con este ejemplo que tenemos en la parte inferior de la diapositiva que representa una estructura. Los parantes verticales representan el alma de columnas, tienen dos vigas, los rectángulos verdes representan la carga repartida, que en realidad es el peso propio de las vigas, y podemos, en la parte superior, concentrar esa carga como P y en la viga de abajo como Q. Ahora bien, esa carga P se va a repartir entre las dos columnas y va a ir exactamente la mitad a cada columna para bajar a tierra. Pero cuando se encuentre con la segunda viga, va a recibir la mitad de la carga Q. Quiere decir que a tierra va a llegar en cada columna la mitad de la carga P más la mitad de la carga Q. Para que esto no se me caiga y no se entierre, voy a tener que poner una base que ejerza una fuerza igual y contraria en cada columna a P dividido 2 más Q dividido 2. Veamos qué ocurre con la suma de vectores de distinta dirección. Vamos, tenemos dos formas de calcularlo. En el fondo las dos formas son iguales. Una es la ley del paralelogramo y la otra es colocando consecutivamente los distintos vectores. Vamos a la regla del paralelogramo. Llevamos los dos vectores a un mismo origen. Por el extremo de cada uno de ellos trazamos una paralela al otro vector. Unimos ese origen con el vértice opuesto del paralelo. Así determinamos y obtenemos el vector U más B, es decir, el vector resultante. El otro caso lo tenemos indicado en el gráfico con ejes coordenados. Ponemos el primer vector, el origen del segundo vector, lo colocamos a continuación del extremo del primer vector. Unimos el origen del primer vector con el extremo del segundo vector. Ese vector rojo es la resultante. Pero veamos cuáles son sus componentes. Analíticamente, la componente en X de esas resultantes RX, que toma la sumatoria de las dos componentes en X de los vectores intervinientes, y RI, R sub i, que toma la suma de los componentes en Y de los vectores dados. Quiere decir que RX es la sumatoria de las componentes en X de los vectores dados, mientras que RI es igual a la sumatoria de las componentes en Y de los vectores dados. Luego, fíjense que el resultante R no es otra cosa más que la hipotenusa del triángulo formado por R, la línea verde, que es AI más BI, y la línea formada por AXBX. Quiere decir que R es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes RX más RI. Veamos qué pasa ahora estructuralmente. La curva naranja de arriba simboliza una cuerda sostenida por los parantes negros, pero además esa cuerda, mediante tensores, mantiene a la curva naranja de abajo, y hace que mantenga su forma, pero también tomada por los parantes negros. Conclusión, si no sostengo los parantes negros de alguna manera, van a inclinarse hacia el centro hasta juntarse y se me desarma todo. Para que eso no pase, coloco tensores anclados en tierra que me van a mantener derechitos a los parantes negros, contrarrestando la suma de las fuerzas que ejercen las cuerdas naranjas por las que voy a tener que hallar la resultante de la suma de las fuerzas generadas por las cuerdas, y generar una base en cada uno de los puntos de anclaje que ejerza una fuerza igual y contraria de esa resultante. Que no es otra cosa que lo que acabamos de ver de sumatoria de fuerzas de distinta dirección. Bueno, hemos llegado a la mitad de la clase y como vamos a empezar a desarrollar los productos entre vectores, como siempre les propongo que vayan a tomar un cafecito o arreglen el mate para despejarnos. Después ya seguimos. Y acá estamos de nuevo. Y vamos a ver qué tipos de productos se dan con vectores. Tenemos tres tipos de productos con vectores. El producto de un escalar, que los factores son un vector por un escalar, es decir, por un número, el resultado es un vector. El producto escalar, que es el producto entre dos vectores, pero que el resultado es un escalar, un número. Ojo con esto, no confundan estos dos. Uno es producto por un escalar y otro es producto escalar. El primero da un vector y el segundo da un número. Y por último tenemos un producto vectorial, que es el producto de dos vectores, pero cuyo resultado es el otro vector. Si bien ya vimos el producto de un vector por un escalar, cuando vimos espacio vectorial lo vamos a recordar. Si tenemos un número por un vector, voy a obtener otro vector. De igual dirección al dado, el sentido va a depender si ese número es positivo o negativo. Y el módulo va a ser, del nuevo vector, va a ser tantas veces como me indica el número por el que multipliqué el primer vector. Veamos ahora el producto escalar. Ya dijimos que el producto escalar es un producto entre dos vectores, cuyo resultado es un número. Y lo puedo obtener de dos, ese número lo puedo obtener de dos formas distintas. O bien realizo la sumatoria. de los productos entre las componentes en X, Y y Z de los vectores dados, es decir, A por B es igual a X por BX más AY por BI más AZ por BZ. O bien, si nos fijamos en la figura que tenemos en la diapositiva, trazando una perpendicular por el extremo de A a B, vamos a obtener que ese cateto es módulo de A por coseno tita. Luego, A escalar B va a ser igual a módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Ahora bien, observando esta última forma podemos inferir que si este producto vectorial escalar me da cero, es por dos cuestiones. O el coseno es igual a cero, o uno de los vectores o los dos es nulo. Ahora bien, si el coseno es igual a cero, es porque el ángulo que forman es de 90 grados, porque el coseno de 90 es cero. Es decir, los vectores son perpendiculares. Pero, si el producto escalar me es igual al producto de los módulos, quiere decir que los vectores son paralelos, porque si son paralelos, el ángulo es cero grados, y el coseno de cero es uno. Ahora bien, si el producto escalar me da igual al cuadrado de los módulos, de cada uno de los módulos, quiere decir que los vectores son iguales. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve, entre otras cosas, para hallar el coseno del ángulo que forman dos vectores. Fíjense, las dos formulitas que tenemos al principio son las que hemos dado de definición de producto escalar. Igualándolas, podemos despejar coseno tita. Pasaría módulo de A por módulo de B, dividiendo, y hallando el arco coseno de esa fórmula, directamente voy a obtener el ángulo que forman ambos vectores. Veamos ahora el último de los productos, el producto vectorial, que es el producto entre dos vectores, que me da, por resultado, otro vector. ¿Cuál va a ser el módulo de ese vector? El módulo de ese vector va a ser igual al producto de los módulos, de los vectores intervinientes, por el seno del ángulo que forman. Fíjense que cuando pongo producto vectorial, pongo un sonderito hacia abajo, o puedo poner una X entre ambos. La dirección es perpendicular al plano que incluye a los dos vectores. Fíjense, no es otra cosa más que el vector rojo que aparece en la diapositiva. Y el sentido lo pueden hallar mediante la regla de la mano derecha o mediante la regla del tirabuzón. Yo uso la regla de la mano derecha porque la verdad nunca sé para dónde se enrosco o se desenrosca, pero ustedes usen el que sepan. ¿Cómo es la regla de la mano derecha? Ponen la mano derecha en forma paralela al primer factor que aparece en la multiplicación. Doblan los dedos hacia el pulgar. Si el pulgar queda hacia arriba quiere decir que el vector va a ir hacia arriba. Si el pulgar queda hacia abajo quiere decir que el sentido es hacia abajo. Por eso no es lo mismo U por B que B por U. Son iguales pero de distinto sentido. ¿Y cómo obtenemos la expresión cartesiana del vector resultante? Bueno, hallamos el producto vectorial entre los dos vectores mediante determinantes o geogebra que ya los veremos en tutoriales en las clases siguientes. Y ustedes me preguntarán ¿para qué sirve todo esto? Bueno, nosotros dijimos cuando vimos espacio vectorial que no es otra cosa más que un modelo matemático del espacio real. Y tal es así que todos los software de diseño y de dibujo se basan en espacios vectoriales y todas las propiedades y operaciones que acabamos de ver. Se usa para calcular estructuras y para definir ecuaciones de rectas y planos en el espacio entre otras cosas. Veamos ahora algunos ejemplos estructurales del camino de las fuerzas. Ahí vemos como parte de la cubierta está colgando de esos parantes altos a donde se dirigen las fuerzas y desde esos parantes van a bajar las fuerzas a tierra mientras que otros esfuerzos se dirigen a los bordes y de ahí descargan a tierra. En este caso tenemos un puente apoyado en esa curva que ya estudiaremos como por propiedades geométricas tiene propiedades estructurales y la fuerza de todo el puente descarga mediante los pilares a esa curva. llega a la curva se entra a descompo entra a caminar por la curva y va a descargar en las montañas que están al están sujetando la curva en sí. Acá tenemos un puente que en vez de estar apoyado está colgado. observemos como todo el puente ejerce una fuerza hacia abajo esas fuerzas se dirigen hacia los bordes donde hay vigas de esas vigas cuelgan tensores que están colgando también de cuerdas esas cuerdas se dirigen a pilares y en los pilares descompongo los esfuerzos en dos direcciones para que sea más fácil de absorber y no tener fundaciones tan potentes. Por último tenemos otro puente colgado pero esta vez está colgado de unos tensores que parten de ese mástil tan alto y es ese mástil el que va a conducir las fuerzas a tierra. Bueno espero que les haya servido nos vemos en la próxima calculando rectas y planos en el espacio utilizando vectores que tengan una buena vida.